Bueno, hoy empezamos un programa y ya ha sido un día agitado. Eso de estar en comisarías no es algo para mí. Tener que estar denunciando a estos que me andan tratando de amedrentar tampoco es una tarea fácil, pero hay que hacerlo. Hay cosas que de verdad hay que denunciarlas, hay que publicarlas, porque así por lo menos el día que algo pase ya las personas estarán sindicadas. Y eso sí fue lo que hice, porque yo sí doy nombres, yo digo de quién presumo que vienen los ataques, desde dónde vienen las amenazas en las redes sociales. Y bueno, hoy me fui hasta la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, distrito en el que yo vivo, y senté la denuncia respectiva y seguiré con todos los trámites. Pero aparecieron unos chistosos que se vieron identificados porque a veces la gente piensa que impunemente te puede arreglar, impunemente puede hacer lo que le da la gana. Y nadie los va a identificar o acusar. Bueno, las cámaras de seguridad de mi casa, de mi domicilio, captaron a estos tipos inmediatamente después que yo salgo con la camioneta dirigiéndome hacia el canal. Ellos estaban en una esquina de ese parque y se tratan de acercar y luego se paran enfrente de mi casa, tal y como lo publiqué el día de ayer. Bueno, ellos dicen ahora que uno de ellos es un músico, el otro es su fotógrafo personal y el otro que es su huachimán, su seguridad. Uno que dice, ¿qué cosa que hace? ¿Qué música hace? Rapero, reggaetonero, música urbana, pero no lo conocen ni en su barrio seguro. Pero la gente ya me había como que dado señales de quienes eran, era fácil identificarlos. Y ahora su explicación, porque claro, están metidos en un reverendo lío. Este tal Benji Flow hace sus descargos en su Instagram. El día de ayer yo pasé por La Molina y fui a una empresa que alquila limusinas. Entonces, a dos cuadras me gustaron los autos que hay por esa zona, como Maserati, Mercedes-Benz, hay también Porsche, Ferrari. Y bueno, como soy muy amante de los carros, porque hay mucha fotografía en mis redes sociales, no es tanta, la sirvió, paro con diferentes automóviles. De todo este problema que se está pasando en Perú, a base de que yo soy atista y me gustaron los carros. Y bueno, por una fotografía como tal, es que yo tomo la fotografía y me retiro del punto. Bien gracioso, que somos nosotros ingenuos, recién nacimos ayer. En la zona donde yo vivo, no conozco ninguna oficina de renta de limusinas, porque es una zona residencial que está en un parque pequeñísimo y en la zona no hay comercios alrededor. Entonces, mi dirección creo que ya la conoce medio mundo, pero ellos estaban ahí parados en el parque. Los carros como ustedes ven ahí, no habían carros, digamos, de alta gama. Yo no veía ahí ningún Porsche. El único carro que ellos mencionan de alta gama es el que sale conmigo esa mañana, esa tarde, perdón. Y ellos inmediatamente, que ya que estaban apostados ahí, se acercan y se paran. Porque si querían fotografiar mi carro, no sé, pues de casualidad no les hubiera ligado. Porque yo salgo disparada y me voy. Y ellos se acercan y paran frente a uno de los autos que está estacionado. Enfrente de mi casa, que es un Chevrolet, marca modelo Tajo, como lo he dicho a la policía. Y se paran. Este carro no es Maserati, no es Porsche, no es Mercedes Benz, no es BMW. Es una Chevrolet, ya grande, fuerte, es un carro familiar. Pero, según ellos, se detuvieron porque vieron Maserati. Claro, ya saben los carros que hay en mi garaje, seguramente. Y eso, señores, se llama arreglaje. Precisamente, no estaban ahí de casualidad. No estaban fotografías. Dice que en su Instagram, él es aficionado a tomar fotos de los carros de lujo. ¿Dónde están sus carros de lujo en sus 23 fotos que hemos contado que tiene su Instagram? 23 fotos, ¿ya? ¿Dónde están los carros de lujo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están? Enseñenme. Dice que... Ahí se acabaron las fotos. Y ahí están los carros de lujo. Para mentir y para comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Este individuo, este sujeto, que no sé de dónde apareció ni salió, junto a estos otros dos, estaban sentados, dice, al lado de un disque representante. ¿Ya? Pero antes, este abogado, porque después no pueden, porque vinieron hasta el canal a intentar explicar por qué tenían la placa tapada. El disque abogado de ellos, o representante, miren ustedes cómo nos habla y lo que nos pide. Y sus palabras, para mí, son tomadas como una amenaza verbal. Muy buen día, les saluda a Cristian Reyes, representante de Ben You Flow. Me oigo la grata sorpresa escuchando este video, mirando, que la señora Magali tiene muchas amenazas contra su vida. Quisiera decirle a la señora Magali que si tiene muchas amenazas contra su vida, que deje el periodismo, que deje de meterse más que todo en la vida de las otras personas, y que deje de llamar a todas las personas y que mire a todas las personas como delincuentes. Yo miro a las personas por lo que parecen sus actos. Y estos son actos delincuenciales. Andar por la calle sospechosamente, pararse en un parque de una área residencial pequeña, pararse ahí, esperar que salga el auto de la persona conocida, y luego, inmediatamente tratar de seguirla y quedarse y tomar fotos del auto de la casa, eso es delincuencial, sobre todo andando en un carro con las placas tapadas. Pero, ¿cómo es que dice este hombre? Me topé con la grata sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Cuál sorpresa? Lo que pasa es que seguramente que querían, y ahora son famosos, quieren hablar, quieren... Dicen, vamos a aprovecharnos de este momento y hacernos conocidos. Bueno, yo lo tomo como amenaza, porque lo que me está diciendo este hombre es que me retire de la vida periodística. Dice, si la señora Magali Medina tiene muchas amenazas de muerte, que deje la carrera periodística. ¿Ah, sí? Que deje de meterse en la vida privada de la gente. ¡Ah! O sea que por eso es que están tratando de atarantarme, para que yo deje de hacer mi zampais, para que yo deje de hacer lo que vengo haciendo, para dejar de hacer periodismo de espectáculo. Eso es lo que me está diciendo este individuo que dice ser, ¿no? Que dice que ha tenido la grata sorpresa de haber escuchado mi discurso ayer. Esa no es una forma de hacer descargo. Es más bien, señor Cristian Reyes, que no lo conozco de dónde ha salido, es realmente una amenaza verbal y pública lo que está haciendo. Porque decirme, si no quieres las amenazas de muerte, entonces, señora Magali Medina, retírese del periodismo. ¿Por qué me voy a retirar del periodismo? Porque le dice un par de pelagatos que van por ahí tratando de amedrentar gente, que se desplazan como si fueran delincuentes en autos con la placa tapada, que van, se bajan, fotografían autos, según ellos, de lujo. O puedo preguntar, ¿de repente ustedes pertenecen a alguna banda de esas que suele robarse carros de lujo? De repente. Yo tengo todo el derecho a preguntarme. Soy una ciudadana que vive en un país inseguro, inseguro, donde a la vuelta de la esquina te matan por cinco soles. Así que yo tengo todo el derecho a preguntarme si realmente estos, ¿quiénes son? Espero que lo averigüe la policía, porque yo, policía, no soy. Este Benji y su compañía dieron su versión, ¿no? Para nosotros, vinieron acá e intentaron explicar por qué tenían la placa tapada. Las personas que estuvieron ese día fueron los tres, ¿cierto? Exacto. ¿Cuál es su nombre? Daniel Blanco. Daniel Blanco. ¿Tú eres? Mi seguridad. Seguridad de Benji. ¿Tú eres? El artista Benji Flow. ¿Y tú? Yo soy Ray, fotógrafo de Benji Flow. Yo estaba en vía pública, yo no conocía su casa, no conocía el domicilio, y yo estaba de pasada y solo por el vehículo fue el día. En la cámara de seguridad se ve de que después que sale el carro, la señora Magalice, y se retira, ustedes se acercan recién en ese momento. Y la placa de tu carro está tapada. Nosotros vemos las imágenes y en el carro se ve la placa tapada. No, bueno, el carro casualmente ha salido, porque recién lo he tuneado, ¿no? Y como que a pintura ha caído ahí. Pero no es que el auto esté tapada la placa ni nada, porque la placa se ve tal y conforme. Hay algunas chispas por ahí que han caído del Sprite, sí, pero más nada de eso. ¿Lo sacaste del carro sin que seque y se cayó pintura? O sea, no es increíble. No, 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 no. Bueno, pero el tema es que yo lo he sacado del carro porque él se me ha tuneado. Y bueno, yo con la persona que me alquila el carro, yo recién estoy trabajando con esa persona. ¿Y quién es el carro? El auto es de una chica que me alquila el auto, ¿no? Y el que lo maneja es mi representante. No tenemos nada que ocultar y por eso estamos dando la entrevista y estamos dando la cara, ¿no? Si tuviéramos algo que ocultar, pues no estuviéramos acá, ¿no? ¿No te parece? Bueno, lo que pasa es que se han asustado, por eso es que dieron la cara, porque saben que los van a perseguir, que los van a llamar, que los van a interrogar, van a comenzar a decirles quiénes son, de dónde vienen. ¿Cómo un chico que dice ser artista anda con seguridad, con fotógrafo personal? ¿Ah, sí? Vaya, ni que fuera Yahaira y su clan. Por favor, qué tamaña de su ubicación. No lo conoce nadie. Acá hacemos espectáculo y nunca hemos oído hablar de este tal Benny Flow, Benny Flow, el rey del flow, la reina del flow. No sabemos. Salen, el clan del flow, sí. Salen con una versión tan extraña de que a la placa le cayó pintura. La placa estaba tapada, tapada, tal como lo oyen. Esa explicación no se lo cree absolutamente nadie. Acá no somos ingenuos, no nacimos ayer, muéstrame esa placa, muéstrame la placa. La placa está tapada, ahí no le ha caído pintura. ¿Por qué tapas una placa? Y dice que hasta su representante manejaba, vaya, que van por todos los barrios residenciales, así que buscando autos, fotografiándolos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para dárselos a grupos de bandas criminales que se dedican a robar autos? Justamente están esperando ahí porque no estaban solo pasando por ahí. No, 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 no. No estaban pasando por ahí. No estaban pasando y eso lo puede asegurar la seguridad que estaba en mi casa. Ellos estaban ahí. Estacionados. Y cuando han visto mi carro aparecer, porque mi carro es fácilmente reconocible, es de una de las marcas que dice este señor que le encanta fotografiar. Qué casualidad, ¿ah? Las que tienen su Instagram dicen que yo en mi Instagram pongo todo, no tienen ninguna foto, pero ni de un tico. Ya desaparecieron, ¿no? En una época eran tan populares en Perú. Bueno, no tienen ni siquiera eso. No, ni del Volkswagen, eso que te acuerdas que todo el mundo usaba en una época. No, no hay nada. ¿Ven ustedes algún auto? Dicen yo, todas las fotos las pongo en mis redes sociales, en mi sala, lo pueden ver. ¿Ah, sí? ¿Dónde? No vemos absolutamente nada. Entonces, eso es sospechoso. Es sospechoso y tendrán que responder por eso. Yo, como dije, no soy policía. Estoy asimando las autoridades. Lo que estén haciendo y quienes estén implicados en esto, todos tendrán que ir y desfilar y dar sus descargos respectivos. A mí no me vengan a contar cuentos. No me vengan a contar cuentos. Lo que vi está ahí y mi denuncia permanece. No la voy a quitar. Da su versión sobre la placa, pero es una versión más estúpida. Pero suéltala, no importa. ¿Pasa el carro? Ya. ¿No le parece que hay bastante diferencia? Sí, pero ahí le han puesto algo oscureciendo, porque igual hay otra foto en la que aparece mi seguridad y aparece mi fotógrafo donde se le oculta el rostro. Pero estas son las imágenes que agarró la cámara de seguridad. Sí, pero así no estaba la placa ayer. Así no estaba la placa. Siempre me movilizo por todo Lima, así como esta placa. Ya poco a poco, y esos son los últimos datos que tenemos de quién sería el nuevo team o el nuevo crew de la Yaha. Así que, pero hoy sigue este loquerío en esto es guerra. Hoy no apareció en un principio del programa Yasmín Pinedo. Y Ampiero Díaz apareció solo porque ayer justo al cierre del programa nos enteramos que Latina le había enviado una carta notarial a Yasmín Pinedo reclamándole 450 mil soles por incumplimiento de contrato. Porque ellos aseguran que tenían, digamos, la prioridad al vencimiento de su contrato. Entonces, hoy, en un primer momento, no apareció. Yasmín Pinedo recién apareció los últimos minutos del programa Esto es Guerra, diciendo que todo estaba bien. Sin embargo, hoy, algunos programas de Latina le dedicaron largos momentos donde la dejaron como una malagradecida, como alguien que había roto su contrato laboral y su vínculo para irse de una forma traicionera a trabajar a Esto es Guerra. Pero según lo que ha contado su representante, es que su contrato terminó el 17 de enero y que nadie de Latina, ni un gerente de recursos humanos, nadie se le acercó o le dijeron para continuar el contrato. Nadie se lo dijo. Más bien, los primeros días de enero, dice, le vinieron a ofrecer que pasara a formar parte de una de las productoras que trabaja con Latina, que es un estilo que últimamente parece que se está haciendo muy común en las televisoras, que sean las productoras foráneas, las que contraten a los talentos y al equipo de producción y esa productora le da el, digamos, servicio a los canales. Deben ser las épocas de crisis, porque si vivimos épocas de crisis en el país, crisis económica y debe ser eso que fuerza a los canales a tomar este tipo de medidas. Pero ella dice que no le convino, no le gustó y que no dijo nada. De repente su error fue no decir nada y no decir, miren, ¿sabe qué? No me gusta trabajar para una productora, mejor me voy. Nosotros hemos entrevistado a Yasmin Pinedo ayer saliendo del programa y nos habla que ella no dijo nada porque era parte de una estrategia. Cuéntanos, ¿a qué se dio el cambio? ¿Cómo tomaste la decisión? Bueno, todo ha sido súper rápido. Recibí la llamada hoy. Y yo estaba como un poco con muchas cosas encima y cuando me hacen esa propuesta me emocioné un montón. Ah, repentina fue la cosa. No nos digas pues, Chinita, si tu regreso al reality de educación física estaba cantadaso para ser la nueva conductora y líder de los guerreros y humillar a muchos que no pasan de armar torres de vasitos y enroscar tuercas. Pero según Yasmin, la llamada le cayó de sorpresa. Sí, cuñao. ¿Cómo lo comunicaste a tus compañeras? Bueno, la verdad es que intenté pegar una llamada después de la reunión, pero no nos dábamos los tontos. Esto es una estrategia y yo no podía develar mi última firma. Luego preferí tomarme un tiempo y hacerlo después, así que espero que pueda hablar con ellas ahora. ¿What? ¿What? ¿Recontrajuat? Paren, 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 un momento. Se pudrió todo. Escuchamos mal. Repeticua, por favor. No nos dábamos los tontos. Esto es una estrategia y yo no podía develar mi última firma. ¿Cómo que estrategia? Última firma. Hubo firmas previas, reuniones por la sombrita, pero no que la llamaron ayer mismo. ¿Su estrategia fue irse sin avisar? ¿Acaso renunció por fax o por whatsapp? Todo ha sido súper rápido. Recibí la llamada hoy. Y yo estaba como un poco con muchas cosas encima. Y cuando me hacen esta propuesta me emocioné un montón. Total, estaba sorprendida por la propuesta o no, porque a un medio local le dijo que ya venía conversándolo desde el año pasado. No, porque ya en algún momento del año pasado hubo un poco la idea, pero no se presentaba la oportunidad. Y bueno, yo tenía contratos. Ponte de acuerdo, Chainís. En cada entrevista dices algo diferente. Y para colmo, su ex Chambala estaría pidiendo casi medio millón de soles por incumplimiento en el plazo de 30 días posteriores al término de su contrato. En el que ambas partes debían resolver la renovación del mismo. Estoy demasiado feliz porque se me había dado la oportunidad de volver a un canal donde yo me hiciera tan chiquitita. Estoy demasiado agradecida con la vida por las oportunidades que me brindan en general. Poder estar nuevamente bajo el mando de un productor tan capo como no es Peter. ¿Nos parece o Yasmín le está mandando su chiquita a sus ex jefecitos? Es que ahora la Pinedo se sentiría nuevamente en las grandes ligas, a pesar que ahora tenga que trabajar con su ex. Y este cambio sobre todo, este proceso de separación, ¿cómo te viene? Los procesos siempre existen en general, en la vida personal, en lo profesional. Y yo estoy muy acostumbrada a los cambios. De pronto sentimos cómo se nos congelaban los huesos. ¡Cuánta frialdad de la chinita! Estoy tranquila, estoy feliz, estoy emocionada con estos nuevos retos. Y en mi familia, porque es mi familia, todo sigue yendo bien, gracias a Dios. Mi hijita está contenta y es lo que a mí más me importa. Ahora también con Gino, recontrándote un abrazo. Sí, yo lo quiero muchísimo. Yo no tengo que ni siquiera decirlo, la gente va a poder notarlo. Sí, pues el show debe continuar y el todo por el rating versus Michelle Zoyfer, segurito empieza en 3, 2, 1. No hay una relación muy en paz con Michelle Zoyfer, te ha reencontrado uno, todo bien. De verdad, yo no tengo nada malo conmigo. Saludos, perdóname. Y nada malo con la Zoyfer. Ya pues, Yasmín, se nota que arrancar la mionca cuando te preguntamos por la Solcito también es parte de una estrategia. No, es que yo de verdad no puedo, digamos, pensar que la llamaron ayer recién. Ella dice, me llamaron ayer. O sea, eso lo dijo ayer saliendo del programa. Me llamaron ayer. Quiero volver a escucharlo porque, o sea, nadie acepta un contrato de última hora. Porque si uno es la última rueda del coche, de pronto, ¿no? Es como que si te invitan a última hora a una fiesta. O sea, eso no es. No está bien. O sea, no es como, ya, ya, ven, ven, ven. Tengo un contrato para ti. Ahorita firma y apareces más tarde en esto es guerra. Nadie acepta así. Todo tiene un proceso. Cuando uno se va a firmar un contrato con una empresa, con un canal, uno tiene que revisar las cláusulas del contrato, tiene que decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, cámbiame esta cláusula, no, esta sí, esta no. O sea, es una negociación. Y eso no demora un día, no demora dos días. Nadie firma así, casi un cheque en blanco, que sería un contrato firmado a última hora sin revisarlo. Bueno, escuchamos eso porque de verdad a mí me asombra su defensa. Todo ha sido súper rápido. Recibí la llamada hoy. Yo estaba como un poco con muchas cosas encima. Y cuando me hacen esta propuesta me emocioné un montón. Claro, se emocionó un montón con la propuesta, pero ningún conductor que se valore, que se quiera a sí mismo y que sepa lo que vale, firma un contrato de última hora. Tal vez hasta un chico reality, uno de esos desesperados que quieren, digamos, tener sus cinco minutos de fama y que quiere que lo llamen a un reality, que quiere lucirse, que quiere hacerla, que quiere parecer un celebrity, acepta última hora ya. Yo firmo, yo, 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 porque hay cola para entrar, supongo, a estos reality. Hay un montón de chicas y de chicos que se mueren por entrar a esto. Es guerra, sin duda alguna. Si llaman a uno de la larga lista, de hecho, que se va corriendo. Ni siquiera mira el contrato, se mete nomás. Pero un conductor que tiene años en esto, un presentador, no es así de improvisación, digamos, las negociaciones con un presentador de televisión. No es así. No es que, cuestión de estrategia, le entiendo que no ha querido decirlo, que no ha querido hablar, porque la estrategia era que nadie sepa quién iba a acompañar a Jean Piero Díaz. Eso entiendo que sí es la estrategia. Ella misma lo dice, ya habla de estrategia, que no dijo de la firma, que no llamó a sus excompañeras, que dicho sea de paso, no creo que las quiera tanto tampoco. Entonces, ¿no? Dice, en algún momento del año pasado un poco la idea, pero no se presentaba la oportunidad y, bueno, yo tenía contrato. Eso es cierto. Cuando María Pía Copelo se va, de repente, ella estaba en el bolo de las posibles conductoras, pero ella estaba atada a un contrato de Latina y no podía decidir irse. Así que esperó y el contrato se le venció el 17 de enero. O sea, justo, 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 casi cuando ya tenía que empezar su nueva temporada. El reality de esto es guerra. Pero además, ella misma habla de una estrategia. Bueno, la verdad es que intenté pegar una llamada después de la reunión, pero no nos dábamos los tontos. Esto es una estrategia y yo no podía develar mi última firma. Lo preferí tomarme un tiempo y hacerlo después. Así que espero que pueda hablar con ella ahora. Bueno, ella hoy se presentó en esto es guerra casi al final a decir que no pasaba nada, que ya había hablado con los abogados, que eso no lo iba a ver ella, que los abogados ya habían tomado cartaz en el asunto y que lo resolverían todo legalmente. Así que sí, supongo, este tipo de deslindes de contratos, de si me voy, no me voy, de si tú estabas en el plazo para firmar por otro, que si yo tenía la prioridad. Todo eso también tiene que tener una intención, porque si dice yo tengo la propiedad, la prioridad, no puedes firmar por otro canal porque todavía a mí no me has dicho nada, pero si tú no haces uso de ese derecho, no le cursas ni una carta de invitación, ven, sigue con nosotros, no hay algo que indique que tienen interés en seguirla manteniendo, pues la persona es libre de buscar un mejor futuro. O sea, acá hay libertad en el mercado laboral, creo yo. Pero Yampiro Díaz y Yasmín Pinedo no es la primera vez que estarían juntos en un reality. Ellos ya condujeron juntos cuando la chinita estaba embarazada de su hija Kalesi, condujeron una temporada muy cortita el reality combate aquí en ATV, así que no sería la primera vez que ellos pues ensayan juntos una dinámica de este tipo. Pero ¿por qué no me pones volumen? A ver, que te regalen dos soles de volumen, a ver. Ella va a ser por un tiempo la nueva conductora que me va a acompañar aquí en combate, así que qué maravilla. Imagínate qué honor para mí poder estar aquí a tu lado compartiendo esta nueva etapa contigo. Bueno, la fórmula entonces se repite. Ya no es Renzo Schuller, el ex amigo de Yampiro Díaz, sino ahora es Yasmín. Pero Yasmín, en esto es guerra, no solo se vuelve a encontrar con Yampiro Díaz, sino también con su ex, porque ella rompió la relación que tenía con el padre de su hija Gino Acereto. Y Gino Acereto ahora ha sido convocado a esto es guerra. Pero ahí también está la expareja de Gino Acereto. No una pareja formal, pero de que estuvieron en coqueteos y algo por ahí pasó, es lo que dicen sus compañeros de combate, Michelle Zoyfer. Porque en un momento la bronca era tal que Michelle Zoyfer decía que Gino Acereto le debía a ella el ser conocido. Gino Acereto, lo llamaba carnero. Él todo lo que tiene, sus contratos, todo me lo debe a mí porque yo soy conocida, porque yo soy el sol. Y Yasmín Pinedo le respondía y le daba también sus puñaladas y le decía, el sol, no hay sol, el sol está en las galaxias. Que nadie se sienta a ser el sol. Una bronca que hay que recordar, porque ahora, por eso es que están los tres juntos ahora ahí y se hacen las especulaciones que va a pasar, la bronca seguirá, se seguirán teniendo tirria, ¿no? Pero ellos en algún momento pues tenían una especie de triángulo, ¿no? Se detestaron. Y además una vez, Yasmín Pinedo también dijo, pero si a ti no te oficializaron nunca, en dos años nunca te formalizaron, entonces no vengas a reclamar ahora porque no fuiste nada. A Michelle Zoyfer le decía eso. Así que recordemos este triángulo, que alguna vez fue triángulo. Ahora, no sabemos, está solo, bueno, ella no está sola, ella nunca está sola. Ahora tiene el tipo que le carga las maletas y bueno, y él está separado. ¿Ah? ¿Que va a estar en esto en guerra? Aparentemente va a estar en esto en guerra. Ella siempre carga con mochila. Alborotó las hormonas de las dos guerreras. Este chiclayano fornido responde al nombre de Gino Acereto, siendo Michelle la primera en poner sus ojos en él, haciendo de sus coqueteos parte del programa y de los shows que hacían por provincias. Se prestaban para todo, hasta el grandulón se vestía de príncipe, y con osito de peluche en mano le hacía una propuesta a Michelle, que despertaba suspiros entre sus fanáticos, que creían en este cuento de amor. Yo quería aprovechar esta noche, adelante de toda esta gente acá de Chimbote, para decirte si estuviera dispuesta a ser mi princesa. Pero a la par de estos coqueteos entre Michi y Gino, Yasmín Pinedo y el popular voz de Pito se fueron conociendo. Y en ese mismo 2013 se sorprenden con un viaje a Punta Cana, donde se muestran recontracaramelados. Desde que Yasmín entró al reality, tuvimos una muy buena comunicación, una muy buena amistad, y lo de nosotros, lo mío con Yasmín sucedió tres, cuatro meses después que ella entró al reality. Al regresar del viaje, y como manda la sagrada ley de los realities, Gino le pide a la China que sea su novia a nivel nacional, dejando con los crespos hechos a Michelle Soifer, que no perdonó la humillación pública, por lo que los enfrentamientos con Yasmín y Gino se volvieron pan de cada día. ¿Pero por qué te ronchas cuando escuchas la palabra Michelle Soifer? No me roncho, no me roncho. Yo no pudiera considerar a una persona que, que muy aparte de todo lo que sucedió indirectamente, también me ocasionó daños internos. Me enteré de cosas que jamás me imaginé que una persona pudiera hacer, es una persona, digamos, sin escrúpulos. La relación de Gino y Yasmín se hizo más sólida, con el pasar de los días, a pesar de los constantes comentarios de la Soifer, hasta que la chinita se cansó y le envió un contundente mensaje a su enemiga. Yo nunca he tenido problemas, nunca se me ha relacionado con gente comprometida, casada, siempre he tenido dignidad, mírame, por eso hasta ahora no me superas, porque cuando él me vio, no te volvió a ver. No me creo el sol, el sol está en la galaxia. Eso es algo ridículo y estúpido, lo único que sé es que cuando Dios se quita algo, es para darte algo mil veces mejor. En ese momento, lo declaro como... Cuando se refería a Gino Acereto, Michi no podía ocultar sus ganas de destruirlo, y soltaba todo su veneno. ¿Quién? El que se hizo famoso gracias a mí. Ah, el que me tiene que agradecer su trabajo, su fama, sus cinco minutos. ¿Por qué no tiene más que decir? El pobre vive sometido. Lo único que tiene que hacer es recibir órdenes nada más. Es un carnero. La chinita podrá ser muy dulce y a la vez sexy, pero si se trata de responderle a su mayor enemiga, no tiene reparo, más aún si es para defender a su pareja. Estás dos años con alguien, esa persona está dos años con alguien, nunca hubo algo serio, nunca te formalizó, nunca te tomó como algo real, y siempre tienes que estar molestándolo, picándolo, picándolo. Él se ríe. Es como que tú estés feliz con tu pareja y siempre veas a una chica desesperada hacia atrás. Te da risa, pues. Yasmín y Michelle se cruzaron en un evento hace un año y ni se miraron. Ahora que están juntas nuevamente en un reality, ¿continuarán los dimes y diretes? No lo sabemos, pero lo que sí está claro es que se mastican, pero no se tragan. Bueno, parece que ahí sí se va a armar la grande, aunque de repente ya han madurado, han crecido, ya pasó el tiempo, Yasmín Pinedo tuvo una hija con Gino Acereto, y ahora se han separado, entonces de repente ya los rencores antiguos se disiparon, ya no existen, pero sí que la bronca era brava, se mandaban reales dardos. Todo lo que decía Michelle Zoyfer de Gino Acereto y Yasmín de la Zoyfer, realmente sí era candente, era candela pura en ese tiempo. A ver, Yasmín, vamos a recordar lo que decía Yasmín de Michelle. Yo nunca he tenido problemas, nunca se me ha relacionado con gente comprometida, casada, siempre he tenido dignidad, mírame, por eso hasta ahora no me superas, porque cuando él me vio, no te volvió a ver, no me creo el sol, el sol está en la galaxia. Cuando él me vio, no te volvió a ver, o sea, desapareciste de la faz de la Tierra, y yo no me creo el sol, el sol está en la galaxia, o sea, eso estaba diciendo Yasmín, le decía Michelle Zoyfer, tú te creerás el sol, pero yo te desaparecí de la faz de la Tierra cuando Gino me miró a mí, no te volvió a mirar nunca, seguramente que esas cosas de despecho van y vienen, ¿no? Acá hubo una relación como que, la relación entre Michelle Zoyfer era real, ahí en combate, ustedes que trabajaban en esa época, bueno, entonces, pero nunca fueron novios oficiales, lo que pasa es que llegó Yasmín Pinedo, y él puso los ojos en ella, se enamoraron, nació el romance, inmediatamente todo fue público y oficial, bueno, pues así es a veces en las relaciones, ¿no? No todas las relaciones tienen la importancia, porque eso va y viene en relación al amor, a la cantidad de amor que tengas por una persona, no necesariamente cuando alguien sale con una persona, es porque va a casarse con ella, o quiere un futuro con esa persona, o realmente la ama al punto de, digamos, gritarlo a los cuatro vientos, pero Michelle también, Michelle le daba el vuelto cada vez que podía, a los dos. Es algo ridículo y estúpido, lo único que sé es que cuando Dios te quita algo, es para darte algo mil veces mejor, en ese momento, lo declaro como rip, 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 dice que cuando Dios te quita algo, te da algo mejor, pero tú, no te dio nada mejor, porque de ahí vino el, el dominicano, no, primero Sabater, bueno, de ahí vino Kevin Blow, y ahora viene, te da cada vez, le da peor la vida, a esta mujer, por favor, que está pagando, ay, podríamos seguir comentando, pero después de este, tenemos que ir a la, a la pausa, y como nos hemos quedado con la mire en los labios, vamos a seguir, hay una parte en que Michelle, soy, estamos recordando ese triángulo, que por qué, Jasmine y Michelle, ahora que están juntas en un reality, también está Gino Acereto, quien habría sido pareja, de Michelle Soifel, y luego tuvo una hija, con Yasmín Pinedo, pero, alguna vez, ella lo llamó carnero, fue bastante ofensiva, también, con Gino Acereto, dijo que todo lo que él tenía, era gracias a ella, ¿Quién? El que se hizo famoso, gracias a mí, ah, el que me tiene que agradecer su trabajo, su fama, sus cinco minutos, eh, ¿por qué no tiene más que decir, el pobre vive sometido? Lo único que tiene que hacer, es recibir órdenes, nada más, es un carnero, vive sometido, dice, es un carnero, ese que mete todo, sus cinco minutos de fama, todo lo que ha logrado, todo lo que tiene, gracias a mí, dice, ay, Dios, bueno, pero todos, realmente sus novios, excepto Sabater, que sí, se hizo un hombre propio, pero después, Kevin Blow, y ahora este Benini, digamos que, carneros, también habrá que decirles, ¿no? Porque, finalmente, son chicos que, al final, no hicieron nada por la vida, ella siempre estuvo ahí, protegiéndolos, ella fue su hada madrina, el otro se fue a la República Dominicana, y desde ahí, blasfemó, y habló pestes de ella, y ahora, este Benini, que ya todo el mundo le ha advertido, de algunas amistades, no muy convenientes, que habría tenido, este llamado, mal llamado, principito, y que solamente le carga las carteras, los bolsos, y que no sabemos a qué se dedica, porque solamente lo hemos visto hacer un par de desfiles por ahí, porque, digamos, que desfiles no hay todos los días, o sea, que no es que se necesite un gran mercado de modelos, aquí en el Perú, por lo menos de modelos masculinos, así que ahora, ¿qué dirá de eso? Pero Yasmín le respondió, dos años con Ali, esa persona está dos años con Ali, nunca hubo algo serio, nunca te formalizó, nunca te tomó como algo real, y siempre tienes que estar molestando, picándolo, picándolo, él se ríe, es como que, tú estés feliz con tu pareja, y siempre veas a una chica desesperada, hacia atrás, te da risa, pues, me encantó, me imaginé una foto, tú te estás tomando foto, así bien amorosa, con tu pareja, y hay alguien ahí, chinchoso, tratando de salir en la foto, tú no la quieres en la foto, pero se mete en la foto, esa fue la imagen que nos dio Yasmín Pinedo de Michelle Soifer, aquella vez, no, un meme, sí, exactamente, totalmente, pero, así era la bronca, pero ahora estarán juntas, ahora tendrán que ser, pero, también esto es guerra, se pelean, ¿no? Se pelean y bien, así que bueno, bronca asegurada, de hecho que habrá, porque las rencillas y los rencores, de alguna forma, pueden aflorar en el transcurso de ese programa, ya lo veremos todos, pero, ahora cambiemos, porque ahora, este es un tema que realmente a mí me apena tocar, porque, pero es que vino la ex novia de la actual pareja de, de Fiorella Rodríguez, compañera, de verdad, este es un tema bastante delicado, también tengo sentimientos, fue mi compañera en Latina, cuando ambas trabajamos en el noticiero, ella se enamoró de este chico, es 20 años menor, pero para el amor, no hay, no hay, digamos, no hay sexo, no hay edad, no hay diferencias, entonces, ella está con él, pero ha venido la ex novia, y nos ha mostrado, unas conversaciones, y unos audios, que indicarían, que ellos se vieron, hace poquito no más, hace como unas semanas, hemos hablado con ella, porque específicamente pedí que le consultaran, y le hablaran de este tema, porque es un tema delicado, ¿no? Un chiquillo, que tiene 25 años, y que parece que en algún momento, llama a la ex, la invita a ver películas, a ver películas, a su casa, pero, esta ex novia, de este muchacho, el actual novio, de Fiorella Rodríguez, dice que, no solo vieron películas, y eso fue el 16 de enero, o sea, ahorita, mejor primero, les cuento la historia, porque, si es así, pues es un mocoso, compañera, compañera, de repente es un mocoso inmaduro, que a la vez sale contigo, y de repente, por ahí, le dan sus ataques, de nostalgia, y quiere volver a ver a la ex, con la que estuvo dos años, ¿no? Porque todavía con Fiorella, tienen siete meses saliendo, e incluso esta chica dice, él me escribe obsesivamente, siempre me está escribiendo, entonces, entonces algo está pasando ahí, de repente no ha logrado todavía, terminar bien, la relación anterior que tuvo, e inició otra, y por momentos debe sentir, dudas, nostalgias, en fin, pero lo que hace, no está bien, compañera. Escuchan, estoy extremadamente cansado, también, pero tengo ganas, de ver una película, ¿te provocaría, o te gustaría, ver una película conmigo? Ya, pero, deja que, o sea, voy a mi casa, dejo mis cosas, y salgo. Esta voz maronil, es del novio chibono, de Fiorella Rodríguez, Jean-Pierre Díaz. Pidiéndole a su expareja, Pierina Sejuro, ver una película juntos, pero, ¿qué tiene de malo, esta conversación? Que es nada menos, de la semana pasada. Sí, hace unos días, Jean-Pierre me escribió, y me dijo que vaya a su casa, que aún seguía con Fiorella, pero que me extrañaba, y quería que nos veamos. Entonces, yo accedí, fui a su casa, y pasó, de hecho, intimidad. ¿Habrá sido el típico, Floro, de te invito a mi casa, a ver Netflix? No lo sabemos. Lo que es claro, es que la Flaquis Fiorella Rodríguez, en septiembre del año pasado, gritó su amor a los cuatro vientos, presentando su chibolo en sociedad, 20 años menor que ella. Ah, pues mira, es un chibolito. Bueno, guaguita, guaguita, guaguita. Provecho, compañera, disfrútenlo usted. Hay que vivir el día a día, sin pensar en el mañana, y sobre todo, sepultando el pasado. Lamentablemente, solo han pasado siete meses, desde que la FI oficializó, a su actorcito, para que se respire en su relación, un ambiente de infidelidad. Él me sigue escribiendo obsesivamente, diciéndome para vernos, nos vimos, hablamos, y agarramos, y me, bueno, me comentó que estaba por Fiorella, y todo, y nos deseamos el bien ambos, hasta que el jueves, el jueves de hace cuatro días, el jueves 16 de enero, él me escribe nuevamente, por WhatsApp, Jean Pierre, un día se me escribe, y me dice para vernos, para ver una película en su casa. Pierina, ex de Jean Pierre, asegura que mantuvo romance, con el firme ahora de Fiorella, por espacios de dos años, pero al parecer, entre ellos, quedaron asuntos del corazón pendientes. Hola. Hola. ¿Qué tal tu día? Dormida desde que te dije, ahora tengo que ir, no sé cómo, a recoger medicinas, y no puedo comer nada, y eso me genera más dolor. Dile a alguien de confianza, que te acompañe. Ya, buenazo, te espero, ¿cómo vas? Ya estás cerquita, ¿llegaste? Sí, ya llegué. Sin embargo, esta comunicación, no solo quedó en mensajes de texto, las conversaciones se hicieron más fluidas, y cercanas a través de audios, que resultan comprometedores. Escuchan, estoy extremadamente cansado también, pero tengo ganas de ver una película, ¿te provocaría, o te gustaría ver una película conmigo? Ya, pero deja que, o sea, voy a mi casa, dejo mis cosas, y salgo. Ya, estoy, me parece buenazo, buenazo, te voy a pasar la dirección. La verdad es que nadie invita a su ex a ver una película a su casa, salvo que quieras hacer una película con ella, pero al parecer, el flor de su chibolo es tan bueno, que la tiene hipnotizada. Hola mujer, gracias por esto, no me dio el tiempo de escuchar todo, porque ando ya de salida, sabré cómo manejarlo, sí sabía de ti, gracias por esto, siempre es mejor la verdad, pásamelo, gracias, siempre es mejor la verdad. La única forma que tengo para pasarte el audio y la conversación por audio es por WhatsApp. Ya reventó todo, Linda, soy una dama, gracias por todo. Está bien, pero no sé qué responderle, solo le diré, hice lo que tenía que hacer, porque el engaño no está bien. Fiorella me dio su número, le pasé la información por WhatsApp, y me empezó a decir, gracias, Linda, en verdad, siempre la verdad te es buena ante todo, que yo también soy psicóloga, y él le dije, sí, siempre es bueno saber la verdad, por eso te pasó esto, y me dice, sí, ya reventó todo, en verdad, gracias, y seguro él te va a escribir. Fiorella, al parecer tiene en los ojos la venda de una mujer enamorada, que quiere creer en el amor de Jean Pierre, pero recuerda Fiorella, te lo decimos de patas, que quien se acuesta con chibolos, amanece mojada. Hay cosas en esta conversación, que sí nos hacen suponer, que aquí este chiquillo, de verdad está jugando mal, porque cuando habla con ella, le dice, me he movido para hablar contigo, o sea, estoy con Fiorella, me he movido para hablar, o sea, está con ella, y para hablar con su ex, se va hacia un lado, para que no le escuche, y esa forma, de ocultar, es deshonesta, esa forma, de estar con una enamorada, y hablar con ella, es deshonesta, también es deshonesto, de parte de la ex novia, sabiendo que tiene una enamorada pública, aceptarle las invitaciones, acostarse con él, sabiendo que eso, y luego va, y la llama a Fiorella, y le manda los mensajes, le manda los audios, y le dice, mira lo que tu novio me está haciendo, me está llamando, me está escribiendo, a mí me parece, también, esa una actitud, que puede tomarse, de diferentes formas, o sea, que ella, de verdad, todavía, digamos, le duele, o le fastidia, que esté con Fiorella, y que por eso mismo, es que cuando él, la llama, y ella acepta una invitación, inmediatamente, se lo cuenta a ella, a mí, como dije, realmente, esto, me suena mal, yo creo, compañera, que este chico, con su ex, son tal para cual, los dos deshonestos, desleales, porque de verdad, es, hace, o sea, ha sido eso, hace dos semanas, menos de dos semanas, 16 de enero, esta conversación, y parece que no ha sido la única, si no es en la que, otra vez se han visto, ella dice, que estoy, la parte donde dice, estoy cansado, extremadamente, cansado, también, pero me provoca, ver una película, y, no puedes llamar a tu novia, para que, te acompañe a ver la película, que tienes que llamar a la ex, no, si, vuélvelo, puedes ponerlo, por favor, hola mujer, gracias por esto, no me dio el tiempo, de escuchar todo, por esa no, esa no, la otra, cuando le dice, estoy cansado, extremadamente, cansado, ¿quieres ver una película? Esa, hay una chica, que se llama, Pierina Sejuro, que es, no, no, estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos mal, a ver, respiren profundo, ahí en Switcher, respiren, respiren, con calma, con calma, ya, a ver, he pedido cuando habla este chico, que parece que tiene un floro bastante bueno y asertivo, que logra convencer a las chicas de lo que quiere, es, cuando dice que está cansado, pero invita a su ex a ver una película igual, y cuando la chica le dice, ya, ya, atraco, voy a dejar mis cosas en la casa, y ya, buenazo, buenazo, esa parte quiero, ay, gracias, escucha, no estoy extremadamente cansado también, pero tengo ganas de ver una película, te provocaría, o te gustaría ver una película conmigo, ya, pero, deja que, o sea, voy a mi casa, dejo mis cosas, y salgo, ya, está bien, me parece buenazo, buenazo, y te voy a pasarle bien, o sea, yo tampoco entiendo, como entiendo que el comportamiento de ese muchacho es pésimo, es desleal, llamar a la ex, invitarla a su casa, a ver una película, por favor, pues no va a venir a ver una película, ya la chica después contó lo que pasó, pero, es también ella, ¿no?, la que recibe la llamada, ¿cómo vas a aceptar que tu ex, que sabes que tiene una nueva novia, que sabes que eso es público, porque Fioriano lo ha hecho público, en su Instagram figuran fotos con ella, fotos de viajes, fotos de sesiones, entonces, ¿por qué aceptar? ¿por qué aceptar? Tremendo nosotros, porque les dije a mis reporteros, que hay que siempre llamar a la parte afectada, y decirles, como hemos visto, ella nos ha pasado una conversa, donde se lo cuenta, a Fiorella, y Fiorella le dice, ya, mujer, ya reventó todo, soy una dama, ¿no?, porque las damas tenemos dignidad, pero sin embargo, la bloqueó a la ex, ¿no?, le dice, gracias por contarme, gracias por decirme, ¿no?, y después le dice, sabré cómo manejarlo, ¿no?, pero y después le dice, ¿no?, me, ya reventó todo, soy una dama, pero en fin, pero vamos a ver lo que hoy, nosotros hicimos que un reportero la llamara, para que nos dijera, si sabía de esto, ah, tenemos que ir a un corte, pero ¿por qué me interrumpes cuando el chisme está bueno? Vámonos a un corte y regresamos con eso. Muy bien, seguimos con el tema de Fiorella, y nos hemos quedado en la parte más interesante, porque Fiorella Rodríguez, fue interrogada por nuestro reportero acerca de este tema, bastante fastidioso y engorroso, porque ella tiene siete meses saliendo con este chico de veinticinco años, veinte años menor que ella, y ahora nos enteramos que esta misma chica, su ex novia, vino a contarnos toda la historia, a darnos audios, pruebas, pantallazos, de conversaciones que datan del dieciséis de enero, ella dice que ha sido, no es la primera conversa que han tenido, otras conversaciones, incluso otras salidas, pero, ¿qué nos dijo Fiorella Rodríguez por teléfono? Hay una chica que se llama Pierina Sejuro, que es ex enamorada de tu actual pareja, ella tiene comunicaciones con él, y tiene escritos con él, del día dieciséis de enero, escúchame lindo, sabes que yo siempre he mantenido como que mi vida privada, súper al margen de todos los medios, yo llevo con Jean-Pierre siete meses, pero hemos tenido algunos episodios también de distanciamiento, que cada quien ha hecho su vida, y yo ahorita sí estoy segura de lo que quiero, me buscó, conversamos lindo, estamos ahorita disfrutándonos súper rico, estamos súper tranquilos con nuestra relación, pero si ya tu llamada, o en este momento, va por el lado de que terceros, quieran ganar algún tipo de protagonismo, y ese es un tema que escapa de mis manos de Rey. Yo creo que lo que no escaparía de tus manos, es que estando contigo, él invite a su ex, o diciéndole que le extraña, que quiere invitarla a ver una película. Yo ahorita, en esta llamada, no te voy a precisar distanciamiento, me parece un poco hilarante, ahondar ahorita en estos temas contigo, yo no reservo mis episodios, mis fechas, son cosas súper privadas. ¿Tú aceptarías algún tipo de infidelidad? Amor lindo, en otro momento conversamos. Bueno, ella es además relacionista pública, Fiorella, y sabe cómo salir de un tema bastante engorroso y problemático, pero dice, pues da a entender que ella, además, ella dice que no le gusta ventilar sus temas privados nunca con la prensa, pero además dice que ha habido, pues, distanciamiento de los que ella no quiere hablar, pero que, y que cada uno hizo su vida, o sea, dando a entender que de repente se han separado, distanciado, y en ese lapso sucedieron estas llamadas, estas salidas de él con la ex, eso es lo que trato de entender entre líneas, pero además dice, pues, que ella no va a responder por terceros que quieren un poco de protagonismo, ¿no? y que le resulta hilarante contestar estas cosas, porque ella en estos momentos ya ha conversado con él, está todo como dijo, todo lindo, todo bonito, todo, todo, todo bien, bueno, suele pasar que las parejas se distancian, y en ese lapso de tiempo, pues, salen con otras personas, y si no están, pues, no hay nada que reclamarle al otro, absolutamente, pero, si las cosas no son así, ahí estaríamos hablando de un tema de deslealtad, de infidelidad, pero nosotros solo mostramos lo que esta chica, ex enamorada, ha venido a ser público, ¿por qué lo hace? por protagonismo, porque quiere salir, porque está celosa del ex, porque no se conforma con que tenga una nueva relación, porque quedó algo entre ellos, pero sin duda alguna, para que uno llame, el otro conteste, y entre los dos haya salidas, y cosas que impliquen todavía una relación, entonces, eso, nosotros no podemos decirlo, pero, cambiemos de tema, mañana es el avant premiere, de la película de Jefferson Farfán, y hoy, Melissa Cluck le habló a los medios, porque tuvieron una audiencia, porque él está pidiendo darle menos dinero, del que le da a los hijos, y según lo que nos dice el trome, Jefferson Farfán, acusa a Melissa Cluck, de usar el dinero de manutención, de sus dos hijos, en sus hijas mayores, pero no es que Jefferson Farfán, lo hace a través de los abogados, parece, que lo que Melissa le ha contado a la prensa, es que los abogados de Jefferson, para sustentar, para decir, por qué quieren, que darle menos plata, a Melissa Cluck, han afirmado, según ha relatado, ella misma, que la defensa, del seleccionado, ha indicado, que el dinero, que Jefferson Farfán, le da a sus hijos, se está usando, también, para las hijas mayores, de Melissa, por ejemplo, el abogado, del delantero, presentó, los movimientos migratorios, de las jovencitas, explicando, que de dónde, es que ha salido el dinero, para que ellas viajen, y, casi, casi, afirmando, o dejando entrever, que habría sido, con el dinero, que Jefferson Farfán, le pasa a Melissa, para la mantención, de sus dos hijos, y por supuesto, que Melissa, ha respondido, totalmente indignada, y, le parece esto, una especie, de guerra sucia, es lo que hemos podido leer, dice, me está muchísima pena, que se esté metiendo, con mis hijas, si él me quiere dar, sabe dónde darme, para cualquier madre, que se metan con sus hijos, es lo peor, que te pueden hacer, a personas ajenas, les da, y a sus hijos, les quiere quitar, le ha declarado, al diario El Trome, eso es injusto, se está metiendo, con mis hijas, metiéndolas, en este juicio, de verdad, esto es un, estos son, juicios y problemas, que a la larga, van a terminar, afectando, a las dos criaturas, que Jefferson, y Melissa Kluge, tienen en común, porque son líos, que está todo, retratado en la prensa, todo se queda online, todo se queda en YouTube, y dos padres, que deberían de estar, digamos, viendo por la protección, por la salud mental, emocional, y física, de sus hijos, estén disputándose, esto, en los tribunales, los chicos, ya están grandes, y ellos no tienen, cuándo, acabar, esos problemas, y cuándo, realmente, pensar, menos egoístamente, y pensar, en que esos chicos, los necesitan a ambos, un sol más, un sol menos, no le hace, es el bienestar, de dos chicos, bueno, nosotros, nos vamos, y ya saben, pueden, encontrarme también, en mi Instagram, arroba, Magali, Medina B, nos vemos, el día de mañana, pásenla, muy bien, los dejo con Drusilla, ¡Gracias!